El comando del Departamento de Policía Cesar, con su grupo Ubicar UNIPEP del Corregimiento de San José de Oriente en el Departamento del Cesar, juntos con la Alcaldía del Municipio de Manaure Cesar, llevaron a cabo una actividad interinstitucional enmarcada en mejorar la calidad de vida de mujeres. Esta campaña nace con el fin de que ellas, a través de ese aprendizaje, puedan generar sus propios ingresos a raíz de este emprendimiento. Asimismo, se buscó dinamizar los lazos de comunicación y afecto entre la institución y la comunidad de la zona, consolidando un compromiso donde se ha capacitado en el área de la culinaria a 20 mujeres aproximadamente durante tres días, con siete horas de clases por día, donde se les enseñó a cómo fabricar gelatinas de pata de vaca. Esta campaña busca, además, generar acciones de responsabilidad social enmarcadas en el desarrollo sostenible, con el objetivo de fomentar proyección laboral y otros oficios de creación asociados a la economía. Nuestra unidad básica de carabineros ha tenido a bien generar una actividad de emprendimiento con madres cabeza de hogar, población vulnerable en nuestro municipio de Manaure. Hemos contado con una actividad que nuestros funcionarios desplegan a través de unos programas de proyectos productivos, una actividad de emprendimiento haciendo actividad de jalea. Lo que buscamos es generar una iniciativa en estas madres cabeza de hogar, especialmente en estos tiempos de pandemia, para que ellas puedan generar una especie de recurso y puedan generar un sustento para sus familias. Son 20 mujeres que a veces de hogar, población vulnerable en el municipio de Manaure. La idea es desplegarla en los municipios que tenemos priorizados como unidad básica de carabineros, en el municipio de La Paz y el municipio de San Diego. Lo que buscamos es fortalecer también el tema interinstitucional, también generar un tema de confianza con estas poblaciones vulnerables, más que allá de un tema de que les brindemos seguridad, es que también tengamos una actividad de cercanía con esta población. Realmente todos esos productos son de manera gestionada, un tema que también lo hemos articulado con la alcaldía de ese municipio, para poder generar facilidad a estas familias y que puedan tener sus materiales y puedan hacer estos productos. Abibulet de la Costa, empresa Vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.abibulet.com. Carrera 15, número 20B41, local I26, Interior Mercado Nuevo, Valle Dupar. Abibulet de la Costa. 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 Gracias.